Podemos distinguir a las redes en dos categorías, de acuerdo a la forma de conexión que utilizan. Las redes cableadas y las redes inalámbricas. Las redes cableadas se caracterizan por estar conectadas a través de un medio físico, en este caso un cable de red. Necesitamos además que las dos PCs posean placa de red. Una vez conectadas, podrán compartir la información y los dispositivos instalados. Pero si lo que necesitamos es conectar más de dos PCs, utilizaremos algún dispositivo conocido como elemento activo de red, como por ejemplo un concentrador. Un concentrador es el encargado de unir todas las PCs en una red. Su función será la de traducir los pedidos de cada uno de los equipos y enrutarlos según corresponda. Los pasos que tenemos que hacer para armar una red de estas características son conectar cada PC al concentrador mediante un cable UTP. Una vez que tenemos conectados los equipos al concentrador, debemos realizar la configuración en el sistema operativo. Enseguida veremos cómo configurar redes con Windows 7. Las redes inalámbricas se caracterizan por no necesitar cables para conectarse. Permiten una flexibilidad mayor que las redes cableadas, pero dependen directamente del alcance de las antenas y de las velocidades de conexión. En un principio las normas eran B y G. Cada norma identifica la velocidad de conexión y el canal por el cual realizará la misma. Mientras que las redes basadas en la norma B tienen una velocidad de 11 megabits por segundo, la norma G maneja una velocidad de hasta 54 megabits por segundo. En la actualidad se está popularizando cada vez más la norma N, que permite velocidades de hasta 300 megabits por segundo y distancias mayores entre los dispositivos. Las velocidades de las redes cableadas varían con respecto a las redes inalámbricas. Las mismas oscilan entre los 10, 100 y 1000 megabits por segundo, siendo la última la más nueva. La velocidad de una red cableada tendrá que ver con todos los elementos que formen parte de la misma, es decir, la placa de red, los elementos activos y el cable. Esto quiere decir que, por ejemplo, si poseemos una placa de red de 10 barra 100 megabits por segundo y un concentrador que soporta conexiones gigabit, es decir, de 1000 megabits por segundo, nuestra red funcionará a 10 barra 100, ya que la placa de red no soporta la velocidad esperada. Para armar una red inalámbrica se necesitan algunos elementos activos de red, como los que hemos mencionado para las redes cableadas. En este caso debemos contar con un router, que será el encargado de recibir la señal de internet y a su vez transmitirla para que esté disponible para todos los usuarios de la red. Para armar la red inalámbrica debemos seguir los siguientes pasos. Primero, conectar el módem de banda ancha al router inalámbrico. Luego, elegir un nombre para la red, establecer el tipo de red y su seguridad. Una vez realizados estos pasos, debemos dirigirnos a cada uno de los equipos de la red y conectarlos con la nueva red creada. Cuando establecemos una red inalámbrica obtenemos varios beneficios. Sin embargo, hay que prestar especial atención al tema de la seguridad. Las redes se pueden proteger con contraseñas simples o complejas, con algoritmos de seguridad o certificados, que es una especie de número de identidad de cada dispositivo del planeta. En el próximo programa dedicado al tema de seguridad, aprenderán a cambiar las contraseñas de las redes. Al utilizar cualquier dispositivo que posea una placa inalámbrica, en la mayoría de los casos, podremos ver la existencia de otras redes y lo mismo a la inversa. Esas redes podrán detectar la nuestra. De manera tal que si no establecemos ningún mecanismo de seguridad, las personas no autorizadas podrán ingresar sin problema a nuestra red. Para conectarnos a una red inalámbrica, debemos realizar las siguientes operaciones. Debemos hacer clic en el ícono de redes en la barra de notificación. Se desplegará la lista de redes inalámbricas disponible y hacemos clic en aquella a la cual quisiéramos conectarnos. Una vez que presionemos el botón conectar, nuestra PC quedará vinculada a dicha red. Si la red tuviera seguridad implementada, el Windows 7 nos lo informará y deberemos proveer las credenciales correspondientes. Repasemos. En este cuadro se sintetizan algunos puntos importantes que diferencian las redes cableadas e inalámbricas en lo que refiere a los medios físicos y la velocidad con la que se conecta cada una de ellas. Pero además podemos clasificar a las redes según su uso, distinguiendo entre redes corporativas o empresariales y redes hogareñas. Las redes corporativas se caracterizan por tener una PC que actúa como servidor. Este servidor se encargará de prestar servicios a las demás PCs. Para esto deberá tener instalado un sistema operativo de servidor, como por ejemplo el Microsoft Windows Server 2008 R2. Generalmente este tipo de redes tiene implementado un dominio para proteger la privacidad y seguridad de la información dentro de la misma. Cuando una PC se firma en una red corporativa con un dominio implementado, se aplicarán políticas de seguridad y configuraciones definidas por el administrador de esa red. Las redes hogareñas son aquellas que podemos encontrar más frecuentemente en nuestras viviendas, escuelas o lugares de acceso público, en donde varias PCs están conectadas entre sí, compartiendo impresoras, discos, unidades de red y en muchas ocasiones también la conexión a Internet. Perdona Marcela, me surge una duda. ¿Necesito tener instalado el sistema Windows 7 en todas las máquinas para armar una red? ¡Qué buena pregunta! No, no es necesario que todos los equipos trabajen bajo un mismo sistema operativo para configurar una red. Pero debemos instalar el Windows 7 en todas las PCs si queremos aprovechar las funciones del grupo GAR que este sistema nos ofrece. Otra característica importante tiene que ver con los llamados perfiles de red. Cada vez que nos conectamos a una red, Windows 7 lo detecta y nos lo informa. Si, por ejemplo, nos conectamos a una red corporativa, automáticamente el perfil de red se establecerá como dominio. Una pantalla nos solicita que ingresemos el perfil de red. Podríamos optar por los siguientes perfiles. Hogar, trabajo y público. Para entender las diferencias entre cada uno de estos perfiles, podemos decir que, cuando estamos en una biblioteca o en una cafetería que ofrece una conexión a Internet, generalmente se trata de una red insegura. Con lo cual, debemos elegir el perfil llamado red pública. Si nos estamos conectando en nuestro hogar o el hogar de algún conocido, podremos elegir el perfil red hogar, que permitirá compartir impresoras, música y archivos. Por último, si nos estamos conectando en una oficina que no posee dominio, debemos elegir red trabajo. Windows 7 incorpora un concepto innovador en lo que hace a la configuración de redes, llamado home group o grupo hogar. Es un mecanismo que permite compartir recursos, impresoras y dispositivos de una manera mucho más sencilla que en versiones anteriores. Además, permite realizar operaciones avanzadas, como por ejemplo manejar en forma remota el Windows Media Player de otro equipo en nuestro grupo hogar. De esta manera, podremos compartir contenido multimedia a lo largo de la red sin la necesidad de realizar configuraciones avanzadas. El método de funcionamiento del grupo hogar es simple. Veamos. Para crear el grupo hogar, es necesario que el perfil de red sea hogar. Además, el equipo no tiene que pertenecer a un dominio. Enseguida veremos cómo configurar el grupo hogar y cómo utilizar sus características. Lo primero que debemos hacer es ingresar en el Centro de Redes y Recursos Compartidos. Para hacerlo, tenemos que escribir Centro de Redes en el menú Inicio y aparecerá la opción para que ingresemos. Una vez dentro del Centro de Redes y Recursos Compartidos, observamos en la parte superior izquierda la opción de Grupo Hogar. Hacemos clic en Listo para crear. Una pantalla nos informará que no existe un grupo hogar creado en nuestra red. Hacemos clic en el botón Crear un grupo en el hogar. Aparecerá una pantalla en donde podremos elegir qué componentes vamos a compartir en la red. Tildamos Imágenes, Documentos, Música, Impresoras y Videos. Una vez que realizamos nuestra selección, presionamos el botón Siguiente. Windows 7 creará el grupo hogar y generará una contraseña aleatoria que deberemos utilizar para acceder al grupo hogar desde otros equipos. Cuando presionemos Finalizar, el grupo hogar quedará creado y podremos comenzar a utilizarlo. Si queremos cambiar la configuración del grupo hogar establecida, debemos entrar en el Centro de Redes y Recursos Compartidos. Una vez ahí adentro, para localizar la opción de Grupo Hogar, debemos hacer clic en Unido y aparecerá la pantalla de configuración en donde podremos cambiar los ajustes. Esta función que resulta muy fácil de configurar, es en efecto muy compleja en su funcionamiento, pero Windows 7 lo hace simple y fácil para el usuario final. ¡Qué bueno! Quiere decir que si tengo mis máquinas en red y solo una conectada a la televisión, puedo activar el video que quiero reproducir desde cualquier otro en donde lo tenga cargado. Sí, si tienes todas tus PC con Windows 7, estarás aprovechando una de las funciones del grupo hogar. La verdad es que esta función es de gran utilidad. Yo muchas veces grabo audiovisuales en mi notebook para utilizar en las clases y así será mucho más fácil reproducirlos.